Hermanos, yo traigo para ustedes una palabra y el título es Aprenda a Valorar el Espíritu Santo. Y el versículo base se encuentra en 2 Corintios 13, 14, que dice así, La gracia del Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Dios Padre, después de darnos a Jesús como regalo, de mandarlo aquí a vivir con nosotros, la otra obra tremenda que Él hizo para nosotros es entregarnos también su Espíritu Santo. Él mandó su Espíritu Santo para nosotros. Y la obra redentora de Dios en nuestras vidas es a través de la Trinidad. Es una obra conjunta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Siempre estuvieron trabajando juntos. Desde la creación se dice en la palabra que el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios. También dice la palabra que el Espíritu de Dios se paseaba sobre las aguas. Estaban ahí desde la creación juntos, haciéndolo todo. En Juan 5, 7 dice que tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo y estos tres son uno. Más adelante vemos que en los tiempos de Moisés, Dios le entregó el ministerio de la ley a Moisés en sus manos. Y ese ministerio, dice la palabra, que fue glorioso. Tanto así que el rostro de Moisés brillaba cuando él descendía del monte. Después de encontrarse con Dios, resplandecía su rostro. Era una gloria que él irradiaba también. Pero también la palabra dice que, dice también en Corintios, dice que toda aquella gloria que fue grande, va a ser mucho mayor con el ministerio del Espíritu. Porque el ministerio del Espíritu no va a ser reflejada solo en un rostro. Más va a ser reflejada en el rostro de toda la iglesia de Cristo. En los rostros suyos. Cada vez que ustedes lleguen a un lugar, ustedes irradian la gloria de Dios. Es por eso que las personas cuando se encuentran con aquel que es lleno de la presencia, lleno del Espíritu, dicen, ¿qué es lo que tiene diferente este? ¿Por qué él habla diferente? ¿Por qué reacciona diferente? Esa es la iglesia de Cristo que vino a ser diferencia en esta generación. Todo lo que el Padre ha planeado y que Jesús ha ejecutado en la cruz, pasa a estar disponible exclusivamente a través del Espíritu Santo. Él no hace la obra solo, más es una interacción. Nosotros interactuamos con el Espíritu Santo. Él hace su parte, pero nosotros tenemos que hacer la nuestra también. Romanos 8.26 dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Ustedes sabían que nosotros somos personas débiles? Somos muy débiles, somos muy frágiles, somos muy limitados. Y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Nos ayuda, nos asiste. O sea, ¿usted solo? No puede. Dile ahí a la persona que está a tu lado ahí, recuérdale eso. ¿Tú solo? No puedes. No puedes vivir la vida de Dios sin la ayuda del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo también no irá a hacer nada sin que usted también haga su parte. Hermanos, Jesús mismo dijo, le dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. ¿Ya pensaron que palabras duras debían ser esas para los discípulos? Aceptar eso. Decir, les conviene que yo me vaya. Después de haber visto la vida de poder de Cristo. Después de haber caminado tres años junto con Él, aprendiendo todo lo que ellos aprendieron. Y de repente el Maestro les dice, ¿saben qué? Les conviene que yo me vaya. Pero el Señor sabía de lo que estaba hablando. Decía, les conviene que yo me vaya porque si yo no me voy, el Espíritu no va a descender. Y Jesús sabía que el Espíritu necesitaba descender aquí. ¿Y será por qué? ¿Porque el Espíritu tenía mayor poder que Cristo? No. Son uno solo. Son Dios. El Espíritu Santo es Dios. Jesús es Dios. Son uno solo. Pero Jesús decía esas palabras porque Él sabía que antes el Espíritu de Dios reposaba sobre una persona temporalmente. O personas que eran llenas de la presencia. Se dice muchas veces en la palabra que mandaban a las personas vayan a buscar al hombre de Dios que habita en tal y tal lugar. Entonces las personas tenían que viajar y buscar a aquel hombre de Dios. pero gracias a Dios por el Espíritu Santo porque ahora tenemos hombres y mujeres de Dios sobre toda la faz de la tierra. Y eso es lo que Cristo hablaba en aquel momento. Les conviene que yo me vaya porque entonces el Espíritu Santo va a descender, va a habitar en ustedes y el Espíritu, Dios mismo, va a habitar sobre toda la tierra. Aprendimos también que el Espíritu Santo nos habla al corazón. Tuvimos un mensaje que entregaron nuestros hermanos John y Ángela sobre cómo el Espíritu nos habla a nuestro corazón. En Hebreos 3.7 dice Por eso, como dice el Espíritu Santo Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esa es una voz interna, una impresión, una sensación. En Proverbios 20.27 El espíritu humano es la lámpara del Señor, pues escudriña lo más recóndito del ser. Mi parte es cooperar con Dios, trabajar junto, lado a lado. Hoy nosotros somos el templo, somos habitación del Espíritu Santo de Dios. Hoy nosotros somos los sacerdotes. Pero ¿sabes qué pasa con nosotros? Muchas veces nosotros nos podemos acostumbrar y podemos entrar en una vida acomodada, en una vida que poco a poco se va transformando en una vida religiosa. Venir a la iglesia, por ejemplo. Muchas veces lo hacemos por costumbre, porque sabemos de qué es bueno y venimos a la iglesia, pero vengo como para cumplir, como para tener la conciencia tranquila y decir, cumplí. Yo fui. Fui el sábado o fui el domingo, sea cualquiera que sea el día, cumplí. Ya no me pueden decir nada. Fui a una reunión de hombres, de mujeres, una reunión de grupo de edificación y yo digo, cumplí. Ya lo hice. Y a veces las cosas pasan a ser automáticas así. Nos acostumbramos y la vida con Dios no puede ser así. Porque ahí nos acomodamos. Dios quiere que nosotros vayamos de gloria en gloria, de fe en fe, de gloria en gloria. Él quiere que vayamos creciendo en el conocimiento de Dios. La palabra dice, conózcanlo y prosigan en conocerlo. Tiene que ser constante. Tiene que haber sed y hambre en nuestras vidas. Porque cuando nosotros vamos a tener suficiente de Dios. Cuando yo puedo decir, ya tengo suficiente. Cuando yo puedo decir, ya conocí suficiente. Nunca. Mis hermanos, nosotros no tenemos ni la idea de la dimensión de lo que es Dios. en todo su esplendor, en toda su gloria. Las escrituras nos describen su gloria. Pero el mismo Pablo decía, ni ojo humano ha visto todo lo que hay allá. Yo no puedo ni describir, decía Pablo, lo que él había visto. No tuvo palabras. Y esa es la dimensión de Dios. No podemos nosotros con nuestras palabras describir. Yo nunca puedo decir, ya tengo suficiente yo debo tener ese hambre, esa hambre, esa sed de buscarlo más y más y más. Porque la misma palabra dice, hasta que, hasta que seamos a la estatura del varón perfecto. Amén, iglesia. Entonces, es necesario que nosotros aprendamos a valorar el Espíritu Santo de Dios. yo traje algunos puntos que nos, unos versículos que nos van a recordar por qué es importante el Espíritu Santo en nuestras vidas. Por qué lo debemos valorar. Y yo sé que pueden haber muchos más versículos en la palabra que nos hablen de eso. Yo escogí algunos. en algunos voy a profundizar un poquito más, en otros, en otros no, por causa del tiempo. Primer versículo que está, bueno, primero punto es, el Espíritu Santo nos convence. En Juan 16, 8, dice, y cuando él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo es eso? Porque no soy yo el que voy a convencer a nadie de su pecado, de la justicia de Dios, no soy yo. Y a veces ni yo mismo me doy cuenta. Pasó mucho tiempo para que yo cayera en sí y dijera, es verdad de lo que me hablan estas personas. Quisiera ver mi pecado. Yo decía, ¿de qué me hablan? Están locos. Son fanáticos. ¿Por qué me juzgan? Que dice, la misma palabra dice, no juzgues. Ahí sí yo citaba la Biblia, diciendo que no me juzgaran. Es el Espíritu que convence. Yo no sé si ustedes ya se vieron en aquella situación en que ustedes están invirtiendo tiempo en personas, testificándoles, hablándoles del amor de Cristo, hablándoles del perdón de Cristo y aquel corazón permanece duro. No debemos desanimarnos porque un día ese corazón fue el mío, fue el de ustedes, aquellos que tal vez no nacieron siendo cristianos desde el inicio. Corazón duro y es solamente el Espíritu Santo de Dios capaz de ablandar ese corazón, de quebrantar ese corazón y entrar con la palabra. como yo tuve oportunidad unos días anteriores de hablarle Pablo, el apóstol Pedro predicó y aquellas personas le dijeron cuando tú hablabas sentíamos como que nuestros corazones eran atravesados y ahora que hacemos decía él yo te digo esa persona por la que tú estás ahí orando intercediendo gastando tiempo va a haber un día en que va a preguntarte qué yo debo hacer en el nombre de Jesús va a llegar ese día porque el poder del Espíritu Santo los va a tocar los va a quebrantar no es nuestro trabajo convencer nuestro trabajo es testimoniar amén iglesia otro punto el Espíritu Santo nos da vida Juan 6 63 el Espíritu es el que da vida la carne para nada aprovecha las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida ¿has visto alguna vez una persona físicamente quebrantada más llena de vida? yo te pregunto ¿ya han visto una persona enferma? algunas veces hasta en su lecho de muerte pero llenas de vida yo ya vi o alguna persona que por su avanzada edad físicamente quebrantada pero llena de vida ¿ya han visto aquí alguien? tenemos aquí uno lleno de vida y por otro lado tenemos personas jóvenes llenas de salud pero apagadas tristes tristes abatidas ¿por qué será? ¿por qué será esa esa diferencia? es la presencia de Dios es la presencia del Dios vivo en nosotros esa que nos trae esa alegría independientemente de lo que yo esté pasando es la vida de Jesús en nosotros otro punto el Espíritu Santo nos adopta y nos hace propiedad de Dios Efesios 1 13 y ahora ustedes los gentiles también ha oído la verdad la buena noticia de que Dios los salva además cuando creyeron en Cristo Dios lo identificó como a suyos al darles el Espíritu Santo el cual había prometido tiempo atrás Romanos 8 15 16 y ustedes no han recibido un Espíritu que los esclavice al miedo en cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos ahora lo llamamos Abba Padre pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios otro punto el Espíritu Santo nos libra del poder del pecado y de la muerte Romanos 8 1 2 ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte otro punto por lo que debemos valorar el Espíritu Santo de Dios es porque el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad Juan 16 13 pero cuando venga el Espíritu de verdad Él los guiará a toda la verdad porque no hablará de su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir mis hermanos tenemos que recordarnos que hay que tenemos un enemigo y ese enemigo la Biblia lo llama como el padre de la mentira es Satanás experto en sembrar mentira en nuestras vidas es aquella palabra que yo creo de que yo no sirvo para nada aquella palabra de que lo que sucedió fue culpa mía es aquel niño que crece creyendo que la separación de sus padres fue culpa de es aquel niño que cuando fue abandonado por un padre dijo fue mi culpa es aquella mujer abandonada que piensa es porque yo no fui suficiente todas esas mentiras las creemos por causa de Satanás pero Dios tiene la verdad Jesús tiene la verdad la palabra tiene la verdad y él dice que el Espíritu nos va a revelar toda verdad a nosotros quién yo soy en Cristo cuál es mi identidad en Cristo cuáles son los planes que Dios tiene para mí cómo él me ve cómo él me valora todo eso yo lo descubro lo descubro en la palabra de Dios y ahí soy libre de toda mentira porque esas mentiras nos atan esas mentiras nos paralizan las creemos y el momento que yo creo esa mentira estoy atado pero gloria a Dios por la palabra del Señor porque la palabra del Señor dice si elijo los libertare ustedes verdaderamente serán libres y yo declaro libertad en esta congregación declaro libertad yo declaro que el Señor nos va a revelar toda mentira que hemos creído de satanás y nos hará libres nos sanará sanará nuestros corazones Jesús vino a deshacer todas las obras del diablo y hacernos libres otro punto el Espíritu Santo es nuestra garantía Efesios 1 14 el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y que nos ha comprado para que seamos su pueblo Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza mis hermanos el Señor Jesús va a volver sabían ustedes de eso y esperamos con ansia ese día él va a volver y él va a volver por su Espíritu Santo por su iglesia por todo aquel que tenga el Espíritu Santo dentro de él por su iglesia él va a venir tenemos que tener eso siempre en mente y gloria a Dios maranata Señor Jesús otro punto el Espíritu Santo nos guía o nos conduce Isaías 30 21 tus oídos lo escucharán detrás de ti una voz dirá este es el camino por el que debes ir ya sea a la derecha o a la izquierda tenemos que pausar hermanos tenemos que escuchar esa voz la cosa que nosotros muchas veces no paramos a escuchar esa voz porque no tenemos paciencia tenemos tantas necesidades nos tomamos el trabajo hasta de orar oramos pedimos dirección pero muchas veces no esperamos que Dios nos responda y actuamos según nuestros propios deseos y después yo creo no fue Dios que me mandó fue Dios que me dijo sí pero no esperamos la respuesta del Señor tenemos que ser paciente preguntar y esperar a veces el Señor responde rápido a veces toma más tiempo para responder y debemos ser pacientes pero gloria a Dios que el Señor nos conoce bien él sabe que nosotros somos impacientes él sabe que nosotros somos así y el otro punto dice el Espíritu Santo nos hace fructificar en Galatas 5 22 23 dice en cambio la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor es alegría es paz es paciencia él sabe que la necesitamos y él la da gentileza bondad fidelidad humildad y dominio propio no existen leyes contra esas cosas esto es la vida y el carácter de Jesús en nuestros corazones es un río de agua viva porque de aquel que cree como dice la escritura de su interior fluirán ríos de agua viva es el fruto del espíritu fluyendo de nuestras vidas es llevando vida donde nosotros vayamos es llevar vida a la escuela al trabajo a nuestras casas donde el señor nos lleve si nos lleva a otra ciudad a otro país llevamos la vida de Cristo el fruto del espíritu en nosotros fluyendo fluyendo cambiando las cosas cambiando los ambientes otro punto el espíritu santo nos ayuda en nuestras debilidades e intercede por nosotros romanos 8 26 27 además el espíritu santo nos ayuda en nuestra debilidad por ejemplo nosotros no sabemos qué quiere dios que le pidamos en oración pero el espíritu santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras y el padre quien conoce cada corazón sabe lo que el espíritu dice porque el espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de dios miren que cosa maravillosa estos hermanos dios es el que conoce nuestros corazones y el espíritu santo es el que sabe lo que nosotros realmente necesitamos entonces tenemos dios el espíritu santo clamando por nosotros y dios padre es el que va a contestar esa oración si dios le pide a dios que va a resultar de eso va a ser un sí claro que sí porque el espíritu santo dice la palabra el pide de acuerdo a la voluntad de dios todo lo que el espíritu santo le pida a nuestro respecto a dios padre dios padre lo va a conceder porque porque dios está viendo la vida venidera hay una eternidad aguardándonos hay una vida futura hay una gloria futura que nos aguarda por eso en el libro de romanos dice que nuestro espíritu que hace la misma naturaleza dice clama gime por la manifestación de los hijos de dios clama por aquella manifestación de aquella gloria futura nuestro espíritu quiere liberarse de esta carne y llegar a aquel punto en que nuestros cuerpos van a ser glorificados y dios se enfoca en eso en la eternidad por eso es que muchas veces lo que nosotros pedimos no es lo que nos conviene porque nosotros pedimos orando pensando en el hoy en el ahora porque somos limitados no vemos lo que dios ve hay un ejemplo que me impacta mucho en la biblia dice la biblia que jesús les hablaba a los discípulos y dirigiéndose a pedro le dice pedro le dice pedro satanás ha pedido zarandearlos como a trigo pero yo le he pedido al señor que tu fe no falte y que tú una vez que pases esa tribulación vengas a confirmar a tus hermanos una cosa tremenda digo yo porque jesús sabiendo de que los apóstoles iban a pasar por toda aquella tribulación cuando jesús fuera apresado fuera llevado a la cruz él sabía todo lo que los discípulos iban a pasar toda aquella tribulación toda aquella tribulación que llevó a pedro a negarlo tres veces y jesús no le pidió al padre diciéndole líbralos de esa tribulación no permitas que ellos pasen por esos problemas no jesús no oró así él dijo que su fe no falle y será que la fe de pedro falló uno hasta podría pensar claro que falló él lo negó pero jesús no estaba hablando de esa fe él estaba hablando de aquella fe que un día lo hizo decir yo sé quién tú eres tú eres el hijo del dios viviente y jesús le dijo pedro por eso tú eres roca porque esa palabra no te la reveló ni carne ni sangre de esa fe estaba hablando jesús que esa fe no te falle y no le falló porque aquel que era indeciso que era impulsivo fue cambiado pedro fue cambiado fue transformado por el espíritu santo de dios y él puede transformar a cualquier persona me transformó a mí me está transformando a mí puede transformar a cualquiera todos aquí somos personas transformadas en proceso de transformación unos empezaron antes unos después otros están empezando hoy en el nombre de jesús hoy empieza el proceso de transformación de unos y de muchos por eso a veces nosotros inmediatamente pedimos al señor señor líbrame de esta situación pero a veces la voluntad del señor es que yo pase por eso y por eso es que el espíritu clama por nosotros porque a veces que yo pido hay situaciones que son difíciles hay situaciones que duelen hay situaciones que yo no veo salida que yo hago que yo pido a veces no sé ni qué pedir y ahí es donde el espíritu santo de dios interviene porque a veces no me salen las palabras de lo que necesito no sé expresarla muchas veces pasamos por situaciones así pero el señor a veces nos deja pasarla y él ora por nosotros que no le falte su fe y pasamos por la tribulación pasamos por la tribulación afirmados y pasamos a firmar a nuestros hermanos ahí es cuando vemos yo he visto trabajos tremendos que el señor ha hecho cuando el señor permite a veces una crisis matrimonial la permite y después se ve esa pareja transformada ayudando a otros que están pasando por lo mismo trayendo gloria a esas vidas trayendo esperanza a esas vidas trayendo el amor de cristo a esas vidas personas transformadas confirmadas por el espíritu santo de dios eso es lo que el señor hace esa es la infinita multisabiduría de dios él hace las cosas como a él le place él es soberano y tenemos que entender eso el espíritu santo es el que intercede con nosotros porque él es el que conoce exactamente cuál es la voluntad de dios último punto el espíritu santo nos revela a jesús juan 16 14 15 él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber todo lo que tiene el padre es mío por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber ahora yo voy a entrar a la parte práctica del mensaje porque después de todo esto que hemos escuchado cuál es mi parte que me cabe a mí efesio 5 18 dice no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno al contrario sean llenos del espíritu anímense unos a otros con salmos himnos y canciones espirituales canten y alaben al señor con el corazón dando siempre gracias a dios el padre por todo en el nombre de nuestro señor jesucristo me resalta esa parte que dice dando siempre gracias a dios al padre por todo mis hermanos un corazón que murmura y el espíritu santo no caminan juntos no caminan juntos debemos dejar de murmurar nosotros murmuramos muchos nos quejamos mucho de todo nos quejamos si está frío porque está frío si hay calor porque hay calor si no tenemos trabajo porque no tenemos trabajo si tenemos trabajo es porque hay mucho trabajo y estamos cansados reclamamos de todo en la casa la mujer reclama que el esposo no le ayude en nada y cuando le llega a ayudar dice lo hizo mal siempre una queja siempre murmuración a veces reclamamos de los hijos también que no hacen bien las cosas siempre siempre hay algo en nuestro corazón en la calle se ve personas murmurar en todo momento no falta ir tan lejos simplemente simplemente póngase en una fila de un supermercado ahí usted va a escuchar de todo de todo de todo de todo lamentablemente y lamentablemente a veces somos nosotros mismos a veces nosotros mismos también murmuramos y nos debemos librar de ese espíritu de murmuración que abre camino a una entidad espiritual dice la biblia al destruidor por otro lado la oración tiene poder para cambiar nuestros corazones cambia nuestra perspectiva cambia nuestros ánimos hay algo poderoso y espiritual en la adoración en la música la experimentamos aquí al comienzo del culto como la la presencia de Dios es atraída a través de la oración a través de corazones alabando al Señor clamando por la presencia de Él Salmos 22 3 pero tú eres santo tú que habitas entre las alabanzas de Israel en hebreo hay una palabra que dice es Tejila que quiere decir una alabanza especial no es cualquier alabanza es cuando Dios y cuando Dios ve ese tipo de alabanza Él dice esta es la alabanza donde yo quiero ir a habitar una canción espontánea es un cántico nuevo es declarar Señor tú eres digno tú eres digno simplemente porque eres digno porque eres Dios porque eres Señor porque eres todopoderoso porque eres majestuoso eres digno por todo lo que tú has hecho eres digno por lo que ya hiciste en mi vida ese tipo de adoración el Señor dice yo voy a invitar en medio de esa alabanza en Salmos 98 1 canten al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas su diestra su santo brazo ha alcanzado la victoria Salmos 43 puso en mis labios un cántico nuevo un himno de alabanza a nuestro Dios es cantar su historia para Dios es agradecer por quien Dios es por lo que Dios nos ha dado ya y Dios da una atención especial también para otro tipo de adoración que en hebreo la palabra es toda que es un sacrificio de adoración acción de gracias por las cosas aún no recibidas es adorar en medio de la inseguridad en momentos oscuros difíciles doloridos es declarar a pesar de tu Señor continúa siendo digno Salmos 56 11 en Dios he confiado no temeré que puede hacerme el hombre sobre mí Dios están los votos que te hice te ofreceré sacrificio de alabanza cuando todo parece estar mal levantamos la voz y decimos algunos confían en sus carros y caballos pero nosotros confiamos en el Señor es adorar porque confiamos en Él hay un pasaje en la Biblia en los hechos de los apóstoles cuando Pablo y Silas están encerrados en una cárcel después de haber sido azotados están ahí presos esperando por ellos no saben ni cuál va a ser el veredicto para ellos ellos tenían ahí toda la razón del mundo por reclamar por decir Señor nos abandonaste mira dónde estamos después que hemos proclamado tu palabra como tú nos mandaste estamos aquí azotados estamos presos sin esperanza pero qué hicieron ellos ellos saludaron a Dios eso sólo el Espíritu Santo de Dios lo puede hacer y de ellos salió un cántico nuevo una alabanza ellos la palabra dice que ellos comenzaron a alabar al Señor desde ahí desde la cárcel y esa alabanza que fue lo que produjo produjo un terremoto imagínense qué mover de Dios tremendo pero esa es la oración que Dios espera de nosotros aquella oración en momentos difíciles cuando no vemos salida cuando aún la respuesta no es dada cuando duele cuando es difícil esperar ahí también cuando el Espíritu Santo dice Mauricio alaba 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 al Señor exalta su nombre no esperes que la respuesta llegue empieza ahora empieza ahora y él quiere una iglesia así una iglesia que alabe en todo tiempo en todo tiempo independiente de las circunstancias él quiere adoradores que lo alaben en espíritu y en verdad en todo tiempo a pesar de y en ese ambiente ellos rompieron para algo más que Dios tenía sea la paz de Dios el árbitro juez el regulador en vuestros corazones yo voy a entrar en la conclusión ahora quería invitar al ministerio de alabanza aquí mis hermanos como yo les decía antes muchas veces Dios permite que nosotros pasemos por tribulación y él tiene sus propósitos en eso la palabra dice que la prueba nos trae paciencia que aquella paciencia nos trae muchas veces carácter aprobado que después nosotros pasamos a recibir esperanza y la palabra también dice que esa esperanza no nos defrauda porque porque el Espíritu Santo de Dios el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo de Dios esperanza el Espíritu Santo nos da esperanza y el mundo hoy en día hace de todo de todo de todo conspira para que nosotros perdamos la esperanza en Dios todo lo que pasa alrededor conspira para que perdamos esperanza por eso vemos tantas personas suicidándose por eso vemos tantas personas depresivas tantas personas desanimadas porque la esperanza está siendo retirada de ellos poco a poco van siendo acorraladas llevando a un lugar donde dicen ya no hay más camino no hay nada que tú puedas hacer acabó pero es ahí cuando llegamos ahí que tenemos que ver a lo alto y decir sí puede ser que haya acabado para mí puede ser que haya acabado mis fuerzas pero ahora yo voy a depender en la fuerza del Dios Todopoderoso voy a depender en las promesas que Dios tiene para mí en su palabra es necesario hermanos que haya un renuevo donde la iglesia aprenda a valorar el Espíritu Santo que habita en ella tener plena conciencia que solamente Cristo en nosotros es la esperanza de gloria Cristo en ti es la esperanza de gloria la esperanza de gloria en tu casa en la vida de tus hijos en tu hogar en tu trabajo en tus negocios en todo Cristo en ti es la esperanza de gloria según de Timoteo 1.14 guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros amén vamos a ponernos de pie vamos a ser ministrados por una alabanza mientras alabamos yo quería que meditáramos en lo que el Espíritu Santo ha hablado en nuestros corazones en esta noche creo que el Espíritu Santo nos está llamando a depender cada día más de él a no creer que ya alcanzamos a no acomodarnos a buscar más más y más yo quería llamar aquí al frente a todo aquel que que reconozca que necesita del poder del Espíritu Santo a todo aquel que reconoce que con sus propias fuerzas no es suficiente aquel que reconoce que necesita de un toque del Santo Espíritu de Dios la palabra del Señor dice que nosotros siendo malos podemos dar cosas buenas a nuestros hijos cuánto más el Padre celestial nos puede dar el Espíritu Santo si lo pedimos esa palabra es para nosotros que creemos que sin él nada podemos hacer mientras tú estás ahí medita en lo que tú necesitas medita en el área de tu vida que necesita ese toque del Espíritu Santo de Dios mientras alabamos entregale al Señor eso Padre en el nombre de Jesús yo te pido por un toque de tu Espíritu yo quería llamar aquí a Patricia Ángel Josmany ven ayúdame mientras nuestros hermanos alaban aquí mis hermanos van a ayudarme para orar por cada uno que vino aquí reconociendo la dependencia de ellos por el Espíritu Santo de Dios yo voy a pedir que ellos toquen en estas vidas y profeticen un derramar del Espíritu en esta noche amén hermanos podemos comenzar en esta noche estoy desesperado por ti Con un corazón sedentro Te espero a beber de aquí estoy aquí Estoy aquí Desesperado por ti Con un corazón sedentro Te espero a beber de aquí Como tu gloria desciende a volar Toda la tierra tiene que morar Necesitamos muertos, se sana el cuerpo Por tu poder Queremos de ti, llévanos de ti Espíritu Santo, envuelvemos en ti Le damos tu gloria Y esperamos por ti Ven, 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 ven Espíritu Santo, ven, ven, ven Espíritu Santo, ven, ven, ven Y en este lugar Ven, 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 ven Ven, ven, ven Espíritu Santo, ven, ven Ven, 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 ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven, ven Y en ese lugar Escuerdo tu gloria, desviando ya Toda la tierra que te va a llorar Necesitan los pueblos, tus alas vienes por tu poder Queremos de ti, llenos de ti Espíritu Santo, encuentros en ti derraman tu gloria Esperaba por mí Y ven, ven, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Ven Tienes el lugar, ven Señor, ven Ven Espíritu Santo, ven Ven Espíritu Santo, ven Ven Espíritu Santo, ven Ven Espíritu Santo, 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 ven Amén. Amén. Oh Padre yo te doy gracias Señor, te doy gracias Señor por tu presencia, te doy gracias por tus promesas Señor, oh en el nombre de Jesús Señor, nosotros declaramos Señor, que tú estás levantando Señor una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios, llena de poder, llena de autoridad Señor. Una iglesia Señor que Él se levanta como un instrumento transformador de nuestra ciudad Señor, de nuestras casas Padre en el nombre de Jesús y declaramos Señor, como decía tu palabra Señor, que toda la tierra será llena Señor de la gloria de Dios Señor, de que toda la tierra será llena del conocimiento de Dios, que desde el más pequeño hasta el más grande te conocerás Señor. En todas nuestras casas Señor, todos te conocerán Señor, en nuestra ciudad, en esta ciudad de Doral, todos te conocerán Señor, en la ciudad de Hayalí, en la ciudad de Kendal, en la ciudad de Homses, en todos los confines de la tierra donde tú nos mandes Señor, será llena del conocimiento de Dios Señor, para la gloria de tu nombre Señor, en el nombre de Jesús Señor. Amén y Amén Señor. Amén y Amén. 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 por una eternidad porque por gracia soy salvo por medio de la fe y no por obras para que nadie se gloríe dice la palabra en Efesios es por su gracia eterna que estamos aquí es por su amor es por su misericordia que cada mañana se renueva aún nosotros siendo infiel su amor nos sostiene aún cuando nosotros fallamos día tras día como decía Pablo no el bien que quiero no hago y el mal que no quiero eso hago y ya no soy yo sino el pecado que mora en mí pero es el poder del Espíritu Santo el que nos guía el que nos hace que salgamos y no actuemos conforme a la carne no conforme al pecado y yo pido por todas las vidas que están allá afuera porque la palabra dice que si tú confesares con tu boca de que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos tú serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación y quiero hacer una pequeña oración para que las personas que nos están viendo por las redes sociales declaro en el nombre poderoso de Jesús que muchos aceptarán a Cristo esta noche y recibirán el poder del Espíritu Santo para que ellos también sean guiados a dar la gloria así como nosotros lo hacemos hasta los confines de la tierra amén y quiero que la iglesia me ayude y me acompañe en esta oración ok Padre amado en esta noche yo quiero venir delante de ti con un corazón contrito y humillado y pido que perdones todos mis pecados yo quiero seguir tus pasos ser guiado por el Espíritu Santo de Dios quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida y te acepto en esta noche como el único Rey y Salvador de mi vida en el nombre poderoso de Jesús y la iglesia de Dios dice amén y amén lo voy a preguntar de todas maneras pero no sé si hay alguien que por primera vez ha hecho esta oración aceptando a Cristo en su vida nadie que levante su mano ahí donde estás nadie bueno hay una oración más para aquellos que están en las redes sociales para que ellos también sean bendecidos Padre amado te doy la gloria honra poder y majestad Señor y gracias por la vida de cada aquellos que nos están viendo ahora por las redes sociales Señor guía a cada uno de ellos Señor con tu Espíritu Santo Señor para que ellos se arrepientan de todo pecado Señor de toda justicia y juicio Señor que tú tienes preparado para ellos yo sé que ellos verán la gloria tuya en los cielos Señor y que tú los guiarás para que ellos puedan predicar evangelizar y también ser transformados así como tú estás transformando y vas a transformar aún más esta iglesia Señor porque esta es la iglesia el cuerpo de Cristo que siempre está unido para declarar y honrar tu nombre Señor y declaramos que todos nosotros Señor estaremos unidos y estaremos firmes en tu camino hasta el fin del mundo en el nombre poderoso Jesús y todos decimos Amén Amén